Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión traemos una reseña y un maquillaje hecho con esta paletita de Ocalan, la Perfect Stilist Eyes. Antes que nada, vamos a empezar con nuestros saluditos de siempre, que me los piden y saben que me encanta complacerlas, así que vamos con los saluditos. Un saludo para mí, mis Arias, te mando un besote, gracias por visitarme. Un saludo a Paloma Rangel, saludos, muchos besos y abrazos. También a Fanny, que tiene 6 añitos y me contaron que te gusta ver mis videos, te mando un fuerte abrazo, un besote. Y a su mamá Claudia, también como no, muchas gracias por estar viendo las dos juntitas mis videos. Un saludo a Mayra Selene Fuentes Silva, ahora sí salió tu saludito, también un beso. Y para Yegis Benzu de Instagram, esta chica me pidió un saludo por Instagram, muchas gracias por ver mis videos y por seguirme por allá y comentar y estar al pendiente de todo el chisme. Y pues vamos a empezar ya chicas con la primera impresión de esta paletita y después les estaré dejando rápidamente cómo hice este maquillaje para que ustedes se den una idea de cómo pigmenta. Porque pues yo les digo mi opinión, pero ya ustedes ya viéndolo deciden si quieren o no adquirirla. Y bueno pues de entrada la paletita la compré en Manitos Guatemala número 74 en $138 pesos. Les voy a estar dejando en la cajita de descripción la dirección de la tienda, pero si no eres de la Ciudad de México, porque también a pesar de que les dejo el WhatsApp de Manitos, de verdad que a veces están tan ocupados que no responden. Me han dicho chicas que no les responden y que quieren un envío. Les voy a estar dejando también otras opciones en dónde conseguirlas, como la tienda de I Love It, que también la tiene. La tiene en un costo de $185 pesos. Yo sé que es un poco más elevado, pero es para las chicas que no son de la Ciudad de México y que no están cerca como Puebla, Querétaro. Que se pueden igual y dar una vuelta a la Ciudad de México y comprar varias cositas. A la provincia les sale mucho más caro. Entonces ahí está en $185 pesos para que puedan checar también ahí con ella, si están interesadas en adquirirlas. Y vamos a empezar. Ya la saqué, chicas. Aquí viene. En la parte de atrás dicen lo mismo, tanto la caja como el empaque, 24 colores. Dice que trae 18 sombras de 95 gramos y 3 sombras de 2.2 gramos. También trae un iluminador, un bronzer y un blush. Nos dice que dura aquí en esta parte de aquí 24 meses. No trae el conejito que me muestre que es Cruelty Free. Hay que checar eso. Vamos a ver el empaque. Este es también muy bonito. Traía su plastiquito para cubrirla y que no se nos maltrate. Y por dentro no trae espejo, lo cual agradezco porque les digo que el espejo hace que pese más. Viene aquí estas florecitas que se me hacen muy, muy bonito. Dice que trae 24 tonos. El nombre de la paleta y la marca Ocalan Deep Eyes. Muy bonita. Les voy a confesar algo. Esta paleta la compré casi que por probarla y hacerles una reseña. Porque dicen que se parece o es el dupe de Too Faced. Pero realmente no es que me... Así como que me atraía el empaque. El empaque sí me gustaba mucho. Pero cuando la abrí yo así de... La vi una vez. La vi dos veces. La vi tres veces. Y dije... Es que son tonos que para mi gusto, así a simple vista, para mí son tonos aburridos que yo les llamo. Porque a mí pónganme una paleta como la de cara, la once, la dos, lleno de color, que me inspira. Pero esta si no, yo la hacía como que ah, está cute, está bonita. Se pueden hacer unos looks muy tiernos. Pero no le veía yo sacándole jugo a esta paleta. Entonces dije... Sí la pensé, chicas. Estaba ahí. De hecho les mostré así cuando estuve en la tienda. Y sí la pensé. Sí, no, sí, no, sí, no. Y mi amiga Alicia me dijo... Ay, es que sí está bonita. Me convenció. Y dije... Sí vale la pena una reseña, una primera impresión. Vamos a ver qué tal. Y pues aquí está. Y déjenme les digo, antes de mostrarles bien, que me ha gustado más de lo que creí. Tiene una pigmentación increíble. Ahorita la van a ver. Este que es su tono más oscuro, que se llama Tootsie. De hecho todos tienen nombres como Honey Dip, Toffee Crunch, Chocaholic. Todo lo referente a chocolate, a dulce. Así vienen los nombres. Desert On Me, Sugar Bells. Todo viene referente a los dulces, a los postres. Tiene olor... Tiene olor como a chocolate, muy ligero. Pero se mezcla con talco. Si se quedan ahí, oliéndola mucho tiempo, se van a marear. Porque se mezcla el saborcito, el olorcito a chocolate con el talco. Entonces sí como queda el petatazo. Y llega a marear un poquito. Pero ya que lo aplicamos en los ojos, llega un olorcito nada más muy sutil, muy rico. No es tan mareador, así como que si pegan la nariz a la paleta. Entonces, chicas, estuve probándola antes de hacer la primera impresión. Empecé a hacer swatches. Que saben que no me fío de eso, pero yo quería ver más o menos los tonos. Para darme una idea de qué maquillaje quería hacer. Y wow. Tenía miles de ideas. Me encantaron los swatches que hice. No sabía ya qué maquillaje hacer. Y yo creo que les voy a estar haciendo unos dos o tres más con esta paleta. Porque está muy, muy bonita. Y la pigmentación. Les digo que este que es el más oscuro, mate. Es el Tootsie, vean. Lo van a ver ahorita que lo aplique en el ojo. De hecho, así como que en una se me pasó un poquito. Miren nada más. Son un poquito polvosas, casi que nada. Algunas más que otras. Por ejemplo, el rubor sí es polvosito. Pero me gustó mucho. Me gustó mucho. De hecho, se ve más rosita en la cámara. No sé si por el fondo. Pero ya en persona se ve más tenue. Y creo que se puede manejar bastante bien como uno quiera. Natural o cargado. Este es el más polvosito. Es este rubor. Es uno de los más polvositos, vean. Pero está súper pigmentada. Lo que es el bronzer, igual ahorita que lo aplique se van a dar cuenta de que tuve que difuminar. Porque sí está también muy pigmentado. A pesar de que se ve muy bajito el tono. Me gustó mucho su pigmento. Vean. Mucho. Pero se difumina bastante bien. No necesité pasar esponja difuminándolo. Se trabaja muy bien. Entonces, sí me sorprendió esta paleta. Porque les digo, me ha gustado más de lo que yo esperaba que me gustara. Y tengo muchas ideas. Tiene tonos como este Cookie Dog. Que me gusta mucho. Se ve. Se ve un tono muy nude. Tiene algo de shimmer. Pero, ay, se ve muy bonito. De hecho, este lo quería usar. Pero terminé con uno rosa por el tema de San Valentín. No sé si alcancen a ver ahí los destellitos que tiene este tono. Es un tono nude muy bonito. Con ese toque de destello que nos gusta. Para las que no aman así como que mucho glitter. Vean. Tiene ese toquecito nada más de destello. Es para dar luz a nuestros ojos. ¿Cuál otro está hermoso? Este Mint Sheep también me gustó mucho. Miren. Es un azul metálico. Miren. Muy bonito. Sin duda. Es muy pigmentada la paleta. No hay un tono que no le encontrara pigmentación. Me gustó mucho. Mucho, 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 chicas. Que tiene nueve tonos mate. Y de once con shimmer. Si tú no eres amante del glitter. Con eso tienes para darle un bonito brillo a tus ojos. Les voy a mostrar esta Sugar Raising. Que es de las sombras metálicas que trae. Miren. Miren qué bonita está. Se me hace una paleta muy completa. Incluso como para viaje. El tamaño se me hace adecuado. No está extremadamente grande ni completamente pequeñita. Pero se pueden hacer maquillajes muy naturales, muy neutros, muy para diario. O hasta maquillajes cargados con estos tonos de aquí. Aparte trae estos tonos para dar luz en el arco de nuestra ceja. Un iluminador que vean. Ustedes lo pueden checar ahí. Está con todo el iluminador. No está nada polvoso. El bronzer que ya les mostré. Que está bárbaro de pigmentado. Miren. Miren nada más este iluminador. Qué bárbaro. Déjenme. Vean. Vean nada más. Es el que traigo aquí ahorita. Puesto. Está. Está increíble chicas. El tono del bronzer me gusta mucho. Porque puede ser tanto para pieles blancas como trigueñas. Hasta para una piel muy muy morenita. Porque de verdad que pigmenta bastante. Y puedes jugar tú mucho con el tono. Difuminándolo. El rubor va casi que con todos los looks. Nada más dependiendo de cómo lo manejes. Si es un look muy cargado. Lo haces más bajito. Si no le pones más. O sea. Está muy completa. Y puedes jugar muy bien con ella. Ocalán se sacó un 10 con esta paleta. No sé si ustedes tengan. Alguna de ustedes tenga la de Too Faced. Si la tiene. Díganme si se parece. Porque ya teniendo esta. Pues no se me antoja gastar en una como Too Faced. Porque pues esta está bastante completa. Cumple su función. Y me gusta mucho. Y pues aparte económica. Con un empaque bonito. Que al momento de sacarla. Hasta me la chulen. Un 10 Ocalán. Un 10 con esta paletita. Que yo no quería comprar. Muchas gracias amiga Alibá. Por decirme que si la llevemos. Porque si está muy bonita. Hasta ahorita. Mi primera impresión. Es que vale la pena. Y que tienen que tenerla. Porque aparte de bello empaque. Tiene muy buen producto. A muy buen precio. Pues espero que este videito. Te haya gustado. Y te haya servido. No olvides seguirme por mis redes sociales. Como siempre te lo comento. Que también te dejo en la cajita de descripción. Unirte a mi grupo de Facebook. Por el momento. Ahora si me despido. Las veo en los siguientes videitos. No se los pierdan. Les mando un besote. Por siempre estar al pendiente. Son las mejores. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Música 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 Música